El título del comentario de hoy es ¿Más restricciones pero con escuelas abiertas? ¿Se vienen más restricciones pero con escuelas abiertas? Estas son las conclusiones que se podrían sacar después de haber hablado con altas fuentes del gobierno nacional y de la ciudad. Es decir, las personas que hoy toman las decisiones. Hasta ayer a última hora, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta no habían vuelto a hablar ni a chatear. Pero la comunicación entre ellos se produciría entre hoy y mañana. Ahora mismo, alrededor de ambos, se mueven un grupo de funcionarios que insisten en recuperar cierta normalidad para tomar las decisiones por consenso. Si se mantienen el número de contagios en la ciudad, en la alta meseta en que se encuentra y no bajan ni hoy ni mañana, Larreta va a aceptar la decisión o la imposición de más restricciones aunque manteniendo la postura del no cierre de escuelas para la ciudad de Buenos Aires. A lo sumo, podrá terminar aceptando la aplicación de la fórmula esbozada por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, de la presencialidad administrada. Es decir, la revisión escuela por escuela de cierres temporales basados en los contagios producidos en cada establecimiento. Los análisis apocalípticos de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien ayer consideró a lo que sucede en Argentina una catástrofe y las declaraciones del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, asegurando que en la ciudad no se consiguen camas, no sirvieron para mover a Quirós de su diagnóstico sencillo. Sencillo, la situación es grave en la ciudad, pero estamos lejos del colapso sanitario, nos dijo ayer. Mientras tanto, en la administración nacional se siguen haciendo de las suyas. Ayer en la cornisa mostramos una lista de vacunados VIP por ser considerados personal estratégicos. El nuevo vacunatorio de los estratégicos no es el hospital Posadas, sino el Garrahan. Dentro del propio hospital hay personal de la salud que no terminó de ser vacunado. Mientras tanto, los estratégicos, como el ministro militante de Cultura, Tristan Bauer, ya se aplicó las dos dosis, aunque todavía no subió la imagen a las redes sociales. De nuevo, Tristan Bauer, considerado estratégico. Yo no entiendo por qué. ¿Vos sabés por qué, Luis Casullo? ¿Debe ser por sus películas? Sí. ¿Cuántos tiene? ¿60 y pico años? ¿61 o 62 años? 60 años debe tener, sí. ¿61 o 62 años? ¿Alguna enfermedad preexistente? No. Si no, estaría en la categoría de con enfermedad preexistente. Vacunado con dos dosis por estratégico, un caradura, un caradura. No es distinto a lo que dice Horacio Borbicki, un caradura, Tristan Bauer, ya se aplicó las dos dosis, aunque todavía no subió la imagen a las redes sociales. La propia definición de estratégicos está en discusión. ¿A quiénes dentro de la administración nacional se debe considerar estratégicos? ¿Por qué hay menos de 10.000 altos funcionarios en toda la administración nacional? Y en el monitor de vacunas oficial figuran como vacunados estratégicos, más de 70.000 de los creadores de los vacunatorios VIP y de los vacunados VIP y la vacuna militante llega a la Argentina el nuevo escándalo de la pandemia. La vacunación de los estratégicos.